Ah, 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 ah Estás marcando territorio ma, te encanta besarme frente a la gente Y yo que no me quedo atrás, empiezo a tocarte como un demente Marcando territorio estás, te encanta besarme frente a la gente Y yo que no me quedo atrás, empiezo a tocarte como un demente Te encanta que te vean y sentís que eres mi dueña Dicenas de ocultos lo que matas enseña Me besan, me tocan frente a tu amiguita Pa' que cojan celos y se maten solitas Le fronteas conmigo y marcas tu territorio Tú tengas testigo, tú formas el jorgorio De mono disfrazada, mente maquinadora Adicta mi néctar las 24 horas Tú y yo pero no de que te quiera ser mi dueña No to' las movidas y no to' las señas Siento que te envolviste desde la noche aquella Que te di castigo como de por una estrella No soy tuyo pero no de que te quiera ser mi dueña No to' las movidas y no to' las señas Siento que te envolviste desde la noche aquella Que te di castigo como de por una estrella Estoy calentándote Oyendo mi voz te tocas moliéndote la boca Estoy imaginándome Que soy quien tu cuerpo rosa y te hace volver loca Estoy calentándote Oyendo mi voz te tocas moliéndote la boca Estoy imaginándome Que soy quien tu cuerpo rosa y te hace volver loca En Facebook soy tu portada, en Twitter tu perfil Me tiras por WhatsApp que de mí quieres refill Soy tu vicio mi baby, no te me pongas changa Te encanta el flaquito porque es manga larga No te quiero pa' casarme, solo quiero del panquete Comer cuando se pueda y hasta luego vete clarinete My love, yo te descontrolo, te conviertes en fiera Cuando estamos solos Que te canta eso te encanta cuando estamos en plenación Te lo hago con furia y de fondo mi canción Sensación, tentación Soy como tu vicio, dicen la pongo mala Cuando la acaricio Es que te canta eso te encanta cuando estamos en plenación Te lo hago con furia y de fondo mi canción Sensación, tentación Soy como tu vicio, dicen la pongo mala Cuando la acaricio Estás marcando territorio más Te encanta besarme frente a la gente Y yo que no me quedo atrás Empiezo a tocarte como un demente Marcando territorio estás Te encanta besarme frente a la gente Y yo que no me quedo atrás Empiezo a tocarte como un demente Oyendo mi voz te tocas, voliéndote la boca Estoy imaginándome Que soy quien tu cuerpo rosa y te hace volver loca Estoy calentándote Oyendo mi voz te tocas, voliéndote la boca Estoy imaginándome Que soy quien tu cuerpo rosa y te hace volver loca Los de la letra mami Laurenti Pauleri Concilio Musical Rachay Laurenti Pauleri Los que siguen siendo Tu favorito mami Os que siguen siendo ennu prescribe Que soy quien tu cuerpo rosa y te hace volver loca